Hola amigos, bienvenido a este video Hoy presentamos Buscando a Gabriel y Compañucci En estos tres sobres Y vamos a abrir El primer A ver Que nos toca ¿Quiénes nos tocarán? Nos tocó El escudo de Goloy Cruz Héctor David Martínez David Martínez David Babona Brian Cueso Y Gabriel Gurinho Vamos con el segundo Paquete Leonel González De Argentinos Juniors Francisco Gometa De Unión de Santa Fe Kevin Zenón De Unión de Santa Fe Pablo Vegetti De Belgrano De Córdoba Juan Manuel Y Saudalde Y Juan Manuel Y Juan Manuel Y Saudalde De Sarmiento de Julín Bueno Vamos con el Último Paquete A ver si nos toca Gabriel El Compañuchi Francisco González De Argentinos Oscar Piz Oscar Piz De Unión Una parte De Argentina Campeón del Mundo Lucas Lucas Arden Tengo el Instituto Santiago S. Santiago S. De Huracán Bueno Por Menos bien Que no Nos tocó Gabriel Compañuchi De Belgrano De Belgrano De Córdoba Pará Que pego La figura Pará Que pego La figura Pará Que pego La figura Y yo Mostrar Cómo pego La figura Bueno Primero Lo primero El escudo De Godoy Cruz El escudo Gracias. Gracias.